¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Bueno gente, bienvenidos al episodio 8 de la serie de Dark Souls Randomizer NG+, como ya sabéis. Bueno, básicamente aquí vamos a ir a por dos de los cuatro bosses principales para poder acceder a lo que es el boss final del juego. Y ya os adelanto gente que uno de ellos va a ser un poquito decepcionante, decepcionante cuanto menos, porque si recordáis en el episodio anterior cuando nos pasó la movida que nos pasó en el cuadro este del mundo pintado de Ariamis, que nos salió Artorias, tuvimos que volver a randomizar todo y randomicé bosses con enemigos normales, es decir, donde antes había un boss pues ahora puede salir cualquier otro enemigo del juego. Pues yo creo que ya adivináis un poquito por donde van los tiros respecto al boss decepcionante del que os hablo. Y nada, para el próximo episodio randomizaremos de nuevo para que los bosses solamente se randomicen con bosses, porque si no nos puede salir un enemigo normal y no me mola, no me mola la experiencia. Lo vais a ver a lo largo de este episodio que ya digo que nos vamos a enfrentar a dos de los bosses principales del juego. Y nada, poco más que deciros gente, os estoy dejando abajo en la descripción como de costumbre en mi canal de Twitch y poco más que contaros. Dark Soul Randomizer, episodio 8, espero que os guste. ¿Qué preferís? ¿Catacumbas? ¿Zona de cristal de Anor Londo? ¿Zona de los cuatro reyes? ¿O Ira y Salid Perdida? ¿Qué preferís? ¿Os lo dejo a la elección? ¿Zona de Anor Londo? ¿Vale? Pues nos vamos a ir a Anor Londo entonces. Anor Londo, por favor. Ahí. Como mola ahora con el teletransporte, ¿eh? Igualito. Vale. ¿Y esta me dice algo? ¿Si hablo con ella? Vete a la mierda. Vámonos a... ¿Dónde estaría Seth el descamado? Que no va a ser él. Pero bueno. Y así nos quitamos esta zona, que es un poco coñazo también. Vale, por aquí no hay enemigos. Qué raro. Ah, sí, mira, un fantasmita. Y perrete. Bueno, es verdad que randomicé, claro. Ahora los enemigos se han cambiado en todos lados. Perrete de mierda. ¿Qué te crees, chaval? ¿Pero tú qué coño te crees? Puto perrete. A ver qué hay por aquí. A ver qué nos encontramos en esta zona, tío. Me preocupo. Bueno. Grandullón. Mírale, el grandullón. ¿Vendrá? ¿O está bugueado? No. No está bugueado, no. Toma. Toma. 600 de daño le hago. ¡Hostia! Que viene, que viene. Oh, qué tonto eres. A tomar por culo. Y sí. Vale, vamos para acá. 16.000 almas que las vamos a perder aquí, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Hombre. El mierdecilla. Toma. No. ¿Dónde están los estus? Coño. 20 frascos. Vamos, mejor. Vamos a sentarnos aquí. No me da pa' un nivel. Así que... No nos queda más remedio que irnos. No hay objeto por aquí, ni nada. No. Vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba a ver lo que nos encontramos. Y a ver hasta dónde llegamos hoy. Buf. Ahí hay un golem. Fantástico. ¡Bua! ¡Bua! Que vienen dos, tío. Me dio. Bueno, no pasa nada. Me deja un objeto el tío. Y me mata. Zapapico. ¿Para qué será eso? El zapapico. ¿Cómo suena? De extraño. Ah, te has recuperado. Pero si es que total... ¡Bua! Espérate. Que viene aquí todo. Dios. Vámonos. No sé lo que estoy haciendo, eh. La verdad. Morir. Eso sí que estoy haciendo. Morir bien. ¡Joder, chaval! Sí que han puesto enemigos, sí. Vale. 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 A tomar por culo. Uno menos. Pastel bosta. Bah. Bueno. Es que fíjate. Viene todo. Dios, tío. ¡Ay! Vale. Vale. ¡Adiós! Tremenda hostia. Ahí, ahí se esquiva. ¡Sal! ¡Buf! El golem, tío. El golem es el que no me quiero cargar. No me apetece, la verdad. Vale. ¡Oh, oh! Mira quién viene. A unirse a la fiesta. Paso, paso. ¡Corre! ¡Corre! No hay objetos, ¿no? No parece. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Que viene todo Cristo, chaval. Pasando, pasando. Pasando, pasando. ¡Buah! Corre, pilla esto. ¡Corre! Madre mía, que acoso, tío. ¡Corre, corre! ¡Pasa, paso! Paso de tos. ¡Mierda! Ah, mira, se quita de en medio. Mejor para mí. ¡Adiós, ranita! ¡Otro golem de mierda de esto! No sé si habrá algún objeto por allí, pero es que viene todo Dios. Corre, corre. ¡Hala! Que os den. Cabrones. Por de puta. Bueno, vamos a morir. 25.000 almas se van a quedar ahí. Pero, ¿qué le vamos a hacer, oye? Echa un trago. Aunque no sé pa' qué, porque aquí hay que morir. ¡Bruh! A ver este. Toma. Va muy chulo él con su armadura de cristal, ¿sabes? Va muy chulo él. Toma por culo. Por venir tan chulo. ¿Me dejas algo? ¡Qué tío más buitre! Vamos para aquí. Muerto. ¿Sí? Muerto. Me da tritanita. Me pregunto yo, ¿y si vengo aquí una vez mate a Seth, qué pasará? O sea, ¿habrá algo aquí una vez lo matas? ¡Hola, Seth! Tercera vez que te veo, macho. Estoy un poco hasta los huevos de ti ya, la verdad. A ver. No pegas hostias con las manos. Sí, tengo que morir. Si es que me da igual. Si tardo temprano te mata. Y a él no le puedo hacer nada. Ah, a tomar por culo. Ah, tenía que pasar. Tenía que pasar. O sea, bonita guía naranja. Pues muy bien. ¡Hala! Aquí estamos. Vale. Hay que matar a este. Adiós. Llave de la... Esta. Bueno. ¿Y este qué? ¿Viene? Ah, que no solo viene él. Que no solo viene él. Anda. Adiós, Sethita. Dale ahí. Cuidado que hay otro. Pero, tío. ¡Muere! Ahí. ¿Esto se abre? No. Y no hay nada aquí. Qué tío más buitre. Titanita blanca. Vamos a abrir esta paranoia. Y ahora es cuando se suelta. Quito, Dios. Ahí los tienes. ¡Corre, corre! Pasando, pasando. ¿Vienen solo ellos dos? Parece que sí. Ah, son chupados. Si me los quiero cargar, me los puedo cargar. Pero no se lo caré, la verdad. Y esta puerta. Creo que la llave está abajo. Sí. Que además hay que avanzar por ella. Y por aquí, si yo hago un buen salto. Y caigo justo aquí. Pues hay un objeto. Echa un trago. Vamos a pillar esto. Todos son almas, tío. Todos son putas almas. No te creas que me dan... El asco a grande. ¿Para qué? Qué hijo de puta. Ahí. Lo he matado, chaval. De una hostia, eh. Ala. No me dejáis nada, que no. ¿Qué me van a dejar? ¿Qué coño me van a dejar? A ver. ¿Y esto se puede abrir? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, capullín? ¿Vale? Ah, no sales de ahí. Eres un objetivo fácil, eh. Ay, amigo. No hay nada. Qué tontería de Zelda, tío. Qué estupidez. En fin. Unos gilipollezes, pero bueno. Cerrado. Vale. Ahí hay un demonio aquí dentro. Pero esto no sé si se va a abrir. Ah, pues sí. Sí que se abre, sí. ¿Le puedo dar? ¡Ole! Toma. Y toma. Cuidado que viene el esqueleto este. ¿Le doy? Sí que le doy, sí. Uy, 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 uy. Que se enfada el cabrón. Ala, toma por culo. ¿Has visto qué fácil? Desgraciado. Y aquí hay una caída. Ah, aquí hay un objeto. Bueno. Adiós. Se nota que soy más poderoso, eh. Túnica de luz de luna y llave extra del archivo de la prisión. ¿Qué será? ¿Para la puerta de arriba? O no sé. Espérate. ¿Y la otra puerta que no he podido abrir? A ver, a ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo un segundito. Esta puerta de aquí. Ah, mira, pues es para esta. Ah, hay un objeto aquí. Buah. Para la mierda que es. Bebe, anda. Ahí. A ver. Que abajo sí que va a haber unos cuantos también, eh. Por ahí se siguen moviendo cositas del esqueleto. Se desplazan sus... Sus accesorios. Aquí abajo no hay nada, macho. Con lo grande que es esto. Y no hay ni un objeto, tío. Te lo recorres, pero no hay. Igual algo de esto es una pared secreta, eh. Podría llegar a ser, pero claro. No me voy a poner ahora a investigarlo. ¡Ahí va! Oh, pobrecito. ¿Está vivo? Por un golpecito de mierda, tío. Vale. Aquí abajo voy a intentar limpiar. ¡Fuck! ¡Fuck! Que dispara el bicho este asqueroso. Se me va la olla. ¡Fuck! Mucha gente, eh. Mucha gente a la vez. ¡Fuck! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué hostia! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cagando hostias! ¡Cúrate! ¡Muere! Pero, pero... ¡Dios! ¡Coño! A ver tú. ¿Qué vas a hacer? Dale. Ahí. ¡Mierda! ¿Puedo morir? ¡Uf! El cangrejito de los huevos, chaval. ¡Qué manera de disparar! Déjale que venga, déjale. Que le voy a hacer así. Y se le va a quitar la tontería de golpe. ¡A tomar por culo! ¿Pero qué coño os creéis? ¿Qué os creéis? Que sigo estando aquí a nivel... Warry Pay. ¡Adiós! Si siguen queriendo 200.000, chaval. A ver tú. Come. Lo he matado. ¿Para qué le he oído golpes si lo he matado? ¿Quién sigue? No viene nadie. Vale. Tío, le da a esquivar. Me está vacilando. ¡No! ¡No! A ver si me va a matar el mierda este ahora. ¡No! 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 ¡Ahí! ¡Madre mía, chaval! La cantidad de hijos de puta que salen, tío. Mira la seta. ¡No le he dado! Toma, seta. A ver la ratilla. ¡Tío! ¡Tío! Toma. Y... ¡Muere! ¡Ahí! El carnicero está a su rollo, ¿eh? ¡Pasa de mí! Está cortando. No sé el qué. Pero está a su bola, el chaval. Tío. Increíble, ¿eh? ¡Coño! ¡Muérete! ¡Hostia! ¡Muérete! 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 ¡Tu puta madre! ¡Escudo objetivo! ¿Viene? Ahora sí viene. Pero de nada le va a servir. Porque va a morir. ¡Dale otra! ¡A tomar por culo! Yelmo de acero. Cerrado. ¡Bah! Está cerrado, tío. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquí creo que hay un par de enemigos también. A ver quiénes son. Tenemos babosa, rata y capullo de estos. Este puede ser el más chungo de aquí. Vamos, el más pesadito. Cuidado con la babosa, ¿eh? Que te pillen un despiste. Y te revienta, macho. ¡Muere! ¡Cabrón! Musgo morado. Bueno. A ver qué... ¿Qué llevo equipado? Vale. Llevo el anillo de Heibel. Ahí. Estaría bien llevar el anillo de serpiente dorada, pero vale. Llave de la puerta de archivos y tal. ¿Podría abrir la puerta de abajo? Pues no lo sé. ¿Y esto qué hago si yo tiro? No me acuerdo. Ah, se quita como la alarma. Se quita la alarma. Amigo. Vale, vale, vale. Vamos a abrir esto. Esta vaina loca, a ver si me deja. Ah, pues no. Necesitaré otra llave. Pero es que luego me da una pereza venir aquí. ¡Qué flipa! No sé qué será ese objeto. Me hubiese gustado, pero... Pero paso. No me voy a complicar tampoco. Ahora me interesa avanzar por esta zona. Y a ver si nos cargamos al boss que salga aquí. A ver quién es, porque... Esa va a ser otra. Esa va a ser otra jodía, eh. ¿Qué estoy viendo ahí? Ah, es la hoguera. Cállate. Está aquí la hoguera. Míralo. Digo, ¿por qué veo una luz ahí, coño? ¡Vamos, Fari! Al final me he quedado con esta armadura, eh. No sé, es rara. La verdad que es raro llevar así la combinación de... Armadura de espinas, con pantalones de artorias... Con la capucha, con remates dorados... Con su puta madre. Vale. ¿Alguien por aquí? No. Por aquí sí que va a haber alguien. Nada más que salen bichos de estos, eh. Mírale, mírale cómo le gusta tirar flechas. A ver, tira otra. Que no tires más. ¡Muere! ¡Cabrón! Estoy sumando almas aquí a lo tonto, eh. A ver. Vale, una babosita... ¡Mierda! Muerta. Ahí me gusta. Me gusta. Vale. Ahora creo que debería bajar. Hombre, puedo bajar porque hay una hoguera abajo. Bueno. Qué inesperado. El hijo de su madre. ¿Muerto? No. Ahora sí. ¿Me das algo? Musgo morado. Bueno. Bueno. No es lo que más esperaba, pero yo qué sé. Oh, oh. Mira quién viene. Madre mía. Pero qué pollas. ¡Fuck! Que se atasca, tío. ¿Quién se ha muerto? Ahí. Ah, que el tío este viene. Insiste. No sé cuánto me pide para un nivel. Pero me molaría subirle un nivel a algo, ¿eh? Cuidado. Vale. Ah, no es tan duro este. O sea, es duro, pero... Cuatro o cinco golpes y se acabó. Dale. ¡Ah, hostia! Que no le he hecho retroceder. ¡Al canalla! Ahí. Muerto. ¡Hala! Seis mil almas, tío. Vale. Por aquí abajo habrá algo para mí, aparte de un libro explotando. No hay nada, yo creo, ¿eh? No. No tiene mucha pinta, no. Mira la ostra. Ostras pedrín. Toma. Toma. Uy, casi me da, ¿eh? Toma. Y muere. A tomar por culo. Hola, rata. No te creas que te vas a librar, ¿eh? Estoy asesino. Estoy destructor. Espérate. ¿Cuántas almas? O sea, ¿qué almas tengo? A ver. ¿Alguna tocha? ¿Estás cuánto dan? Tres mil. Yo creo que un nivel sí que puedo subir, ¿eh? Si uso algunas almas... Yo creo que... Un nivel sí que podemos subir, a ver. 64.000. Me faltan 10.000. O sea, que tengo que usar... Tres de estas. Ahí. Y voy a usar una de las más pequeñitas que tenga. Esta, quizás. A ver. ¿Me dará? No, por muy poquito. Por muy poquito. Joder. Talla de árbol gigante. Dice, hola. Durante... A partir de las horas... Uf, un parte de una emoción. Salté en una cabeza esta habla para reflejarla. Esta cabeza dice, hola. Obsérvala bien. ¿Sienten la cordialidad en sus ojos? No sé lo que hará eso, ¿eh? Nunca he cogido ese objeto, yo creo. Recuerdo represalia. No sé lo que será, la verdad. Y esto me va a dar demasiado. Bueno, 2.000. Me sirve. Y le vamos a subir... Una avitalidad. Avitalidad o a resistencia. Tía. Resistencia es que te da... Te da bastantes cosas, ¿eh? Sí, venga, va. Sube esto mismo. ¿Qué más da? Lo siguiente me gustaría... Vitalidad, aguante... Cosas así. Pero bueno, de momento me sirve. Coño, el golem no vuelve a salir. Mejor. Hola. Adiós. Babosa. Adiós. Nada por aquí. Vamos a ver por este lado. Creo que tampoco va a haber nada, ¿eh? Yo creo que no. No. Hay que cruzar. Me la voy a tener que cargar a esta tía. Me la voy a tener que cargar. ¡Ay! Se ha comido la babosa. Dale otra, dale otra. ¡Fuck! ¡Uf! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Que está viva esta! ¡La flipa! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Buah, tío! La guardia baja. ¡Coño! ¡Qué susto! A ver, a ver. Mira, bebo en tu cara, te esquivo y te hago... ¡Pam! ¡Fuck! ¡Muere! No, no se va a morir, ¿no? A tomar por culo. Ahora sí se va a morir. ¿Y tú qué? ¿Te vas a morir? ¿No quieres? Ah, que sabes beber y todo. Mírale que chulo, ¿eh? Vamos a ver. Hay que ir para allá. Eso está claro. Mira un gato. Allá al fondo, ¿cómo le veo? La pregunta es, ¿qué hará el gato? ¿Vendrá para acá? ¡Hola! ¡Dale, corre! Ahí. No, el gato no se mueve de ahí. Está atascallísimo. ¡Bueno! ¡Que vienen, que vienen! Rana muerta. Y el golen ahora va a morir también. ¡Vale! ¡Vamos, ven! ¡Tan valiente que eres! Un golpecito más... Y se acabó. ¡Ahí! ¡A cagar! ¡Ahí, ahí! ¡Mira el gato! Porque no sé si hay un objeto allí. Yo creo que no. ¡Coño! ¡Hola! ¡Buah! Entre carniceros. Y bichos de esos raros... Toma. Pilla. Cabrón. Alma de valiente caballero. ¡Buah! A ver. ¿Qué te pasa? Ja, ja. No. ¿Qué ha pasado? Te has muerto. Eso ha pasado. ¡Hostia! Pues en cuanto me lo espero y voy a poder subir otro nivel. Mira el esqueleto. Mira el esqueleto. ¡Ah! Que sale y todo. El valiente. Es un chulillo, ¿eh? Toma por culo. Muere, gatiete. Hazme el favor. No te hagas mucho de rogar. Vale. Un golpe más. Se acabó. Aquí no hay nada, yo creo. Un cabrón. Pero que ya ves tú. Anillo del dragón dormido. Ya tengo dos. Ya tengo dos anillos de esos, tío. Ahora la pregunta del millón es... Bueno, tendré que mirar por aquí, ¿no? Que igual hay algo. ¿Qué te crees, Arpía? ¿Pero tú qué coño te crees? Adiós. Bebe. Voy a bajar por aquí a ver qué puede haber. Humanidad. Meh. Tampoco. ¡Ah! Si estoy al principio. Meh. ¿Dónde vas? No me interesa. No me interesa. Ahora, ¿qué tenía yo que hacer, tío? Se me ha olvidado, ¿eh? Ah, subir un nivel. Cállate. Es verdad, es verdad. Joder, se me va la pinza, chaval. Subimos un nivel. ¡Hombre! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Te ha gustado? Hijo de puta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Anda! Vale, hay que cruzar por aquí lo primero. Entonces. Cuidado. ¡Joder! ¡Muere! Ahí. ¿Aquí hay objeto? Creo que no. Aquí hay un golem por ahí. Mírale, saltando. ¡Qué majo! Hola, golem. Ven, ven, ven. 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 No vienes para acá. Se ha quedado ahí atascado. Me lo tengo que cargar por huevos. Bueno. Pues nada. Poco a poco. Dale, otra. Le queda un golpe, ¿eh? Y sí. No me da nada, que no. Aquí no creo que haya objeto. Bueno. Fuck. Eh, arriba. ¿Hay un cofre? O me lo está apareciendo a mí. No lo sé. Espérate. Corre, 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 corre. Gíralo, corre. Fuck. Muy tarde lo he girado, ¿eh? Demasiado tarde. ¡Buf! Pero dejadme pasar, cabrones. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La arpía se ha matado. Así que una preocupación menos. Adiós. Macho, si tengo que ir casi para otro nivel ya. ¿Qué cojones? Mejor. Nada, por ahí. Vamos para el otro lado a ver. Me ha parecido haber un cofre. Igual no, ¿eh? Igual es que ya me falla hasta la vista. Lo más seguro. Míralo. No hay nada, tío. Si lo llego yo a saber... Pues nada, toca girar esto otra vez. Poco a poco. Poco a poco. No se pongan nerviosos, señores. Aquí abajo dudo que... ¡Ay, mira! Ahí sí hay un cofre. ¡Eh, what the fuck! Será un cofre de verdad, ¿no? A ver qué tiene. Alma de héroe. Bueno. A un nivelcito. Puede estar bien. ¿Y esto qué es? Nada. Vale. Pues me sirve. Ahora. Vamos para acá un segundo. Que creo que aquí no hay nada. No, no hay nada, no. Para allá, para allá. Ahí estoy viendo un esqueleto pesado. ¿Qué hace? Está bailando. Adiós. Echa un trago, por si acaso. ¡Eh! Ojo de la muerte. Bueno. Aquí no hay nada. Ahí hay un grandullón. ¿Viene el grandullón? Solo tiras cosas. No vienes para aquí. Así que viene, sí. ¿Muere? Hostia, cómo se tira el cabrón. Aquí hay otro cofre. Vale. Me da cosa que sea un enemigo, tío. ¡Ay! No tiene nada. ¡Buuu! ¡Corre! Ah, bueno. Aunque se tire va a caer aquí. Así que me voy a dar un poco igual. Zona para avanzar. ¡Hola! Hay enemigo aquí. Y que extraño. Vale. Vamos para abajo. Directamente y de una. Ahora, vamos a abrir esto lo primero. Y así tenemos ahí mismo la hoguera. Por aquí creo que había un objeto. Puede ser, sí. ¿Qué será? Humanidad de mierda, tío. No hay nada aquí, ¿no? No creo que haya nada más. No tiene mucha pinta, ¿no? Pues nada. Otro piedrón. De este. Queroso. Toma. Te gusta mucho tirar piedras, ¿no? Toma piedra. Mírale, mírale. Es feliz el chaval, ¿eh? Toma. Por ser feliz. Atuendo de no sé qué. Arco de París. Y tu puta madre. A ver, esto que tiene. Ascua de cristal. Me la han dado en el mismo sitio que en la partida anterior, chaval. Qué susto cuando he visto a Ascua. Llave de la... Ah, ya sé para dónde es esta llave. Pero es que me da una pereza volver. Me da una pereza monumental, tío. Armadura del este y guanteletes de golem. A ver. Un segundo. Un segundito. Si yo le doy aquí... No puedo teletransportarme a... A la zona esta, tío. No puedo. Voy a intentar volver. Más que nada... Me dejas pasar. Gracias. ¡Hala, qué hostia! Corre, 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 corre. Corre, corre. 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 Espérate, espérate. ¡No! Quería bajar. Mirad a ver qué objeto es y luego con un hueso de regreso... Pues vuelvo. De hecho lo voy a hacer, eh. Tío. Madre mía para pasar por ahí, chaval. Es increíble. Es increíble. ¡Hala! Cabrón. Muérete. Bueno. ¿Qué bote ha pegado el cuerpo, no? Pero escúchame. Esto no es para irme de aquí. Esto es para irme de aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? 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 ¿Cómo coño? No jodas que tengo que subir. Buah. Paso total. ¡Hala! ¿Quién se ha caído? Espérate. Me faltan 10.000 para un nivel. Voy a subirlo. Voy a subirlo porque ahora la zona que voy no hay hogueras. Así que lo voy a subir. Ahí. Subimos... Una fuerza. Ah, pero no hago más ataque. Hostia. No me sube el ataque del arma. Ah, que esto es vitalidad. Joder. 400... Es que te sube uno de mierda, tío. Venga, va. Me sirve. ¿Por qué no? Total... ¿Qué más da? El asco a grande, tío. Me gustaría pillarla, eh. Me gustaría mucho pillarla. Mira, sin sonido, eh. A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué quieres? ¿Guerra contra mí? Muere, coño, muere. ¿Qué tenemos aquí? Musgo, titanita de demonio y elmo de Valder. Pues una puta mierda, básicamente. Vamos a ver. Por aquí hay objetos. Voy a coger alguno, ya que estoy. Hola. Adiós. Creo que allí hay un objeto. Mira, y aquí hay otro. Una setita. Escudo y milagro. Vaya puta mierda, chaval. Aquí tenemos enemigos de estos básicos. Que me coman los huevos. Por aquí creo que no había nada. O sí. Mira, un Valder de estos. Uy. Ah, mira, aquí hay un objeto. Creo que no lo había visto nunca. Recuerdo represalia. Buah. Qué mierda, tío. ¿Y por aquí qué hay? ¿Habrá algo? Porque hay enemigos, eh. Mírale. Qué cabrón. No hay nada, tío. No hay nada. Qué estupidez. No hay nada. No te dejan ni acceder ahí. Oh. Pedazo rata, eh. Mira dónde está la rata gigante. Justo aquí, macho. Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Qué cojones ha pasado. Creo que se ha matado algún boss o algo, eh. Sí. Ahí debería haber ahí un boss, pero no. No hay nada. No hay nada. Se ha matado un boss en esta zona. Mejor. Lo único que no me ha dado almas. Qué raro. ¿Qué estoy viendo allí? Una gárgola. Veo una gárgola allí. Hay una gargolita. Y esto ahora vamos para acá. Camino más adelante. Pues corriendo por aquí. Mira la gárgola. No se caerá, ¿no? Con un poco de suerte. Toma. 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 Y muere. Ahí. ¿Y la gárgola qué? ¿La puedo activar o algo? A ver. La puta gárgola, tío. ¡Pack! Mierda. ¿Quién coño me ha matado? Ah, que viene todo Dios. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Ah, mira. Ya sé quién es el que se ha caído. Sí que lo vamos a poder saber, sí. Mírale qué majo él. O sea, solo con activarle... Se pega la reverenda, hostia. Adiós. Pero es que no te da almas, tío. ¿Por qué? No lo entiendo, la verdad. Vaya tela. Voy a pasar de todo Dios, porque es que... Ah, ¿no está el carnicero? Mejor. Hola, la argolita. Me te dan por el culo. Aquí hay un objeto que, bueno, me gustaría pillarlo a ser posible. ¡No, tío! ¡No! Es un pelín desviado. Y flipas. A ver, vamos a caer a este lado. Esfera oscura. Todo para una puta mierda, pero bueno. Anda, ¿y tú? ¿De dónde coño sale la setita esta? ¿Se va a caer? No se va a caer, no. ¿Qué coño se va a caer? ¡Hostias! Cuidado aquí. Ah, mira, me ha dejado objetos. Bueno, adiós. Tremenda hostia. ¿Qué recto? Parece que sí, ¿no? Mejor. Y por aquí, si miras bien, creo que hay zonas. Mira. A ver. ¿Dónde, tío? ¿Dónde he visto yo...? Hay un objeto por ahí por medio, pero no, no sé exactamente dónde. Pero es que paso de complicarme, ¿sabes? Bastante. Bastante. Vale. Aquí creo que es recto para allí. ¿Veis al dragón? ¡Oh! Hostia, me he puesto nervioso y todo, chaval. ¿Habéis visto al dragón? Flipas, tío. Mira. ¿No lo veis? Coño. ¿Cómo no lo vais a ver? Si está ahí, mírale, ¿dónde está? Con los ojos rojos y todo, hijo de puta. La concha de su hermana me voy a cagar. Caída inminente. Pero es mentira. Mira al dragón. Es que no lo veis. Pero hay que seguir recto, ¿no? ¿Era recto para acá? Quedadlo, coño, por aquí, joder. ¡Mira! Ahora tampoco lo veis. ¿A que por intentar pegarle una hostia me caigo? Espérate. Me ha ocurrido una cosa. Que quiero ver si ataca y se cae. Ya es... Obsesión. No le doy. A ver, dragón. ¿Qué vas a hacer? ¡No se cae el cabrón! Es listo, ¿eh? ¡No se cae el hijoputa! Hay un objeto ahí. Dragoncito, si cojo este objeto, ¿me dejas? Fíjate. Fíjate. Tío, me gustaría mucho que se cayera este condenado. Qué condenado, tío. No se va a caer, ¿a que no? Es que estoy obsesionado con que se caiga. Voy corriendo, voy corriendo para acá. A ver. ¿Quién ha sido? ¿Y esta cueva? Nunca había visto esta cueva, yo creo. Sí, ahora mismo. Mira dónde hay un objeto, chaval. Ah, es caer y darte la vuelta. ¡Mira el dragón, mírale! ¡Mírale qué majo! Pero ven para acá, hombre, ven. ¡Ven! Dragoncito, ven. No, si tonto no es, ¿eh? No me dará aquí, ¿no? No se cae, tío, ¿no? No hace nada para que se caiga. O sea, ni salta, ni nada. Cruza corriendo, cruza corriendo. ¡Cruza corriendo! ¡Corre! Qué fuerte. Hola. Chato. ¿Quién más? Me los voy a cargar porque si no se van a meter a la pelea contra el boss. Y es algo que no me apetece. ¡Uy! Dale, dale otra. Ahí. Apetecan. ¿Quién más? Una rana. Pues venga. ¿Qué he escuchado? ¿Quién viene? ¿Muere? Hostia, eso la ha picado, ¿eh? Dale. Y uno más. Ahí. Ahí hay aquí una de estas. Buah. A tomar por culo. Ese Draco me recuerda al Weaver. Una escoria de Final Fantasy XII. Sé cuál dice, sí. No me lo recuerdes, que también me hizo pasarlo muy bien. A ver. ¿Quién sale aquí? Vamos a dejar vídeo para mantener un poco la incógnita. Se supone que viene Seth. Ah, bueno, es que en este vídeo sí que se ve a Seth. En este vídeo se ve a Seth. Me parece. Míralo. Aquí sí que se le ve a él, pero luego... ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca he visto a este bicho, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? Escúchame. Ay, que tengo que romper el cristal. Cállate, que me he puesto nervioso y todo. ¿Qué bicho es este? La primera vez que lo veo, ¿eh? La primera vez que veo al bicho este. Sea lo que sea. Bebé, corre. ¿Qué es esto, tío? ¡Me tenéis que estar vacilando! Bebé, corre. Me va a disparar. Vale, eso mientras lo esquives bien. A ver cuánto le quito. Ah, bueno, no es muy duro. Es rápido, pero muy duro no es. Hay que tener cuidado con él. Sí que te ha gustado hacer eso, ¿eh? ¡Hala! Corre, corre. Corre, usa una de estas. Me va a matar. No es muy duro, pero es rápido de cojones. Estoy luchando a muerte, ¿eh? Contra él. Hay que pagar. 하다. Buah, 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 buah! Buah, 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 buah! Vale Duro no es, pero rápido Como su puta madre de rápido Corre, corre Buah, estoy concentrado Yo creo que se nota Este es del DLC, yo a este bicho no lo he visto nunca Hostia Ahora guapo está, mola Es como un grifo, tío Buah ¿Qué vas a hacer? Mucha paciencia para este cabrón, eh Puedes hacer eso, 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 eso Corre Mierda ¿Qué hago en los muertos? Para darle una hostia, tío, que difícil Ahí Dale ¿Vale? Poco a poco, poco a poco Corre Corre Ahí Vamos, vamos Concentrado, eh Vale Ahí Vale, vale Despacito Vale A ver si hace lo mismo Estoy sudando, eh La gota gorda, tío Vale, vale, vale Tranquilidad A ver Hazlo del suelo Anda Eso que tanto te gusta Hazlo del suelo Eso, eso, eso Eso ¿A quién le quedan dos golpes? Mierda ¿Cómo lanza electricidad el cabrón, eh? Vale, vale, vale Que me quiere Me la quiere liar el cabrón Vale Buah Me dio Hazlo del suelo Hazlo del suelo Yo sé que eso te gusta hacerlo No lo quieres hacer Eso, eso Para poderte dar así Le queda un golpe, eh Ojo Atención Muere Cabrón Pólvora Toma ahí Cerdaco Que te habías creído Cabrón No me da almas Oh Sí, sí me da almas Sí Ole Los caracoles No puedo activar esta hoguera Así que Toca hacer así Bien Bien, 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 bien Vale Pues una zona menos Oye De puta madre, tío Qué bien, eh Resistencia Tao Y ya está A ver si le subo fuerza al 40 Vale Me voy a teletransportar ¿Qué preferís, gente? Catacumbas Eh Zona esta asquerosa De los cuatro reyes O Eh Y salís perdida ¿Qué preferís para la siguiente zona? Más que una para saber dónde me teletransporto La que más te haga sufrir Yo siempre miro por tu bienestar Dante dice cuatro reyes La que más me haga sufrir A ver La que más me haga sufrir Es que las cuatro te hacen sufrir, eh La que más me haga sufrir Es que mira En Izaliz perdida Para llegar allí Tenemos que Bajar A donde estaba Kelag Que nos salió Sif No sé si lo recordáis Tenemos que avanzar por toda la zona esta del infierno Tenemos que cargarnos un boss Y luego vamos A otro boss O sea, dos bosses Vamos a la zona de lava Recordáis que Una raid Ole, ole Ole la raid Está ahí buena Ángelo Suor Aparece en un rey Con un survivor Gracias por esa raid Señor Ángelo Luego Hemos dicho Tengo que ir No sé si recordáis En la temporada anterior La zona esta que pisaba fuego Hasta que logré llegar Que luego estaba un boss Y demás Eso sería Izaliz perdida Cuatro reyes Es un poco coñazo Algo más sencilla Pero es una zona que le tengo bastante manía Y luego las catacumbas Ojo con las catacumbas Ojito Así que botad Y vamos para allá Mientras voy a mirar una cosa A ver si tengo por un casual El casco este que ilumina Creo que no Pero ojalá lo tuviera ¿Será este? No, esta es la corona de Gwyn El señor de la ceniza Esto no sé lo que te da Por cierto No sé exactamente La defensa y demás Pero ve Tampoco es gran cosa No tengo la esa Pues nada Nos ponemos la nuestra Corona de la noche Aumenta los Ah va Aumenta los hechizos No, no me interesa Gente Si no me decís nadie Donde me ha dicho Dante Vamos a ir a Cuatro Reyes Así que nos vamos a Cuatro Reyes Teletransportar A ver Que me pilla más cerca De Cuatro Reyes Que me pilla más cerca De Cuatro Reyes Creo que El santuario del enlace de fuego Si no me equivoco A ver Creo que sí Venga Vamos a por Cuatro Reyes A ver lo que sale Aquí hay Cuatro bosses Pero como están randomizados Y es en una zona Muy específica Es posible Que cuando lleguemos Allá Dos o tres muertos ¿Y tú qué? Este le dije Que no tío Que me iba a dar un objeto Y le dije que no Me cago en su puta madre Esta se murió Orbe del ojo negro Mira donde está A ver Bueno es que desde aquí No me puedo teletransportar Ahora mismo Pero puedo hacer así Un segundo Un momentito Que quiero mirar una cosa Un segundito ¿Eh? Teletransportar Cámara de la princesa Un segundito Que voy a mirar una cosa No sé para qué Pero me apetece Simplemente y sin más Censor Gracias ¿Por qué me he quitado El escudo coño? Venite 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 para acá Un segundito ¿Eh? Por aquí hay objetos Que me gustaría pillar Donde Sientes agitarse El orbe este Que acabo de coger Ahí está Estos cabrones Son los que han matado A la guardiana de fuego Y ahora me los voy a cargar Yo a ellos Si viniese uno Me acercase un pelín Y viniese uno nada más A ver No va a venir uno ¿No? Van a venir los tres Joder tío Estoy muy cerca ya ¿Eh? Ahora vienen los tres Sois unos mierdas Aunque con matar al amarillo Estaría pasado Ve, 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 ve ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Para qué te pincha? Fuck Me he rodeado yo solo ¿Me dejáis salir? Gracias Que duro es ¿Eh? ¡Hostias! Y eso que los tengo mejorados Y todo, ¿eh? Las habilidades De la fuerza Y todo Me cago en su puta madre Han vencido a tu espectro Regresando a tu mundo ¿Eh? Ah, pero ¿Puedo volver a ir? Ah, yo creo que voy a pasar, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Paso o lo intento otra vez? ¿Qué decís? Ah, paso No me voy Yo creo mejor Venga, vámonos Eh, ven por culo Vámonos Y que le den por el ojete Me da pereza La verdad Hola Uno de cuatro bosses derrotados Así que Ahora toca Lo que toca Vamos a ver si nos hacemos A cuatro reyes Yo creo que estaría De puta madre Yo creo que sí Por aquí Lo malo que aquí No hay hogueras, ¿eh? Así que aquí Con mucho cuidado, tío Con mucho cuidado aquí Que no haya hogueras A ver Hostia, esto se ha randomizado También, claro Mira la seta A ver ¿La puedo tirar? Ay, que me tiro yo Al final ¿Si la meto así? Adiós Este tío que me vendía Ya que tengo dinero Voy a ver si le compro algo Hola, señor Eh, comprar Catalizador y perno Repárame todo esto Ya que estoy Reforzar arma Tú no creo que me refuercen Más la sethinder ¿A que no? No No va a ser tan bonito Adiós Que te den Que te folle un pez de espada Mira toda esta gente Están todos en posición de T Pues no sé por qué Porque les apetece A los chavales ¿Qué les vamos a hacer? Mira Anillo del sacrificio raro Bueno No viene mal tener uno No se cae No se cae El cabrón Ahora sí Perdón Perdón, perdón Arco largo Tengo arcos y no los uso Eh Podría usarlo Pero ve Me da toda la pereza La verdad A ver que nos encontramos Por esta zona Para empezar Estoy viendo ahí Un caballero Que tiene la misma espada Que la figura Que tengo yo ahí En la parte de arriba Es exactamente El mismo Mírale Ah, pero no me atacas Es buena onda Bueno, venga Mira Te voy a respetar Fíjate lo que te digo Tú me respetas Yo te respeto ¿Y el gato este qué? ¿Qué hace? No se cae Bueno Pues nada Mejor para mí A ver Cuidado, eh Vale Este sí me va a atacar Porque le he visto Que ha hecho una cosa rara Igual no iba a atacarme, eh Tía rata Cuidado No puedes caer Eh Aquí hay una bajada What? Anda Pues no conocía eso La verdad Ah, pero hay un problema Y ese problema es ¿Cómo subo ahora? Me va a tocar morir Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Tiene toda la pinta Porque la escalera Mírala dónde está Qué caída No tenía que haber hecho eso, eh Y ahí no me puedo subir Ahí me pego la hostia Voy a morir, eh Igual A ver Igual llego ahí Qué coño El gato está vivo Ah, mira Pues de puta madre Gato, ¿qué tal? Bien ahí, eh Joder Si lo que no pase Despídete De esas 30k de almas Nada No creo Igual sí, eh Bueno Me lo tengo que cargar Tío No Dios Qué coño Digo ¿Qué es eso que he matado? Bueno Es duro Pero se puede Ahí Este bicho Me da mucha pereza La verdad Está saliendo, eh Mírale Cada vez estamos afuera Y salió El cabrón Toma Por salir Ala Vete a cagarla Corre Valiente Valiente Mierda Uy ¿Cómo se hace Para dar una pata? Ah, que no se mueve De ahí Pues mejor Para mí El mecanismo No se mueve Vale Viene otro Tío No Espérate Espérate A ver ¿Cómo vas a atacar? Ah Que te Ah Coño Ah Haberlo dicho Joder Yo te Te abro el camino Si a mí No No me importa Joder Yo respeto Haberme lo dicho Que te querías tirar Joder Qué gente esta, eh Bueno Mírale En todo el medio Me dejas pasar Por favor No me vas a dejar Me vas a obligar A matarte A ver Vale Puedo pasar Mira Te voy a dejar hasta viva Fíjate Estoy generoso hoy Estoy generoso ¿Y tú qué? Fuck Me creía que me iba a respetar Pero no Se ha tirado Bueno Están todos suicidas No sé qué les pasa Ya te tiro yo a ti también Anda ¿Y tú qué? Compañero Adiós Ay Que está vivo Adiós Adiós ¿Y esto qué es? Alma de Wynn El señor de la ceniza Creo que en la anterior partida La cogí exactamente En el mismo sitio Creo que sí A ver Mira Esto Por si acaso morimos Por lo menos No hay que dar ese pedazo De rodeo ¿Esto qué es? Calavera farol Ah Qué lástima Tío Podría haber sido El casco este Que digo Muere Ahí Bien Hola rata Adiós La calavera farol Ya la tenía Si es que total Mira Buena vista Home Entertainment Presenta Joder Qué buenas vistas Macho Ay ay Qué susto Gusanete Joder Gusanete de mierda Bueno Saltito eh Me arriesgo Me la juego Cabrones Uff Bueno Cuanto antes lo mate Mejor Ah ya se mata solo Mejor Mira este Oh Pobrecito Yelmo de seis ojos Catalizadores Pero lo que busco Nanai eh Lo que voy buscando Nada Qué tenemos por aquí A ver que suba He dado el salto Para nada Porque podía haber cruzado Por aquí O sea Me la he jugado Muy fuerte La verdad Hola Adiós Tío Pero por qué no me atacan Mira este Adiós No me hacen nada Son gilipollas Oye que yo encantado eh Pero no sé tío Estoy dándome un paseo Básicamente por aquí eh Porque no No me hacen nada Espérate Que creo que estoy Escuchando algo Y estoy cabreado Mírala No hacen nada A ver Aquí arriba hay un señor Que creo que me vende cosas Con lo cual Vamos a ver que vende Y además te cura las maldiciones Que ahora mismo Pues bueno Pero Si este te cura las maldiciones Creo Oh No sé qué No sé cuántas Ya ves ello Es verdad Que además la necesito Y ya está Comprar objetos Resina de pino Podrida Aplica veneno Al arma De tu mano derecha ¿Por qué no? ¿Qué suena? Eh ¿Cómo bajaba yo ahí? ¿Cómo coño se bajaba ahí? No me acuerdo ¿Cómo se baja ahí señor? Bueno Luego bajaré Supongo De alguna forma Tendré que llegar ahí Vamos para abajo Oigo gente a andar Pero es que luego no Coño Este me ha dejado un objeto Vale Oigo gente a andar ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué haces bailando? ¿Estás feliz de verme o qué? Yo también hombre ¿Para qué te voy a mentir? ¡Ay! ¡Qué susto! No gano hoy Para asustos ¿Eh? Fuck Muere hombre Muere Musgo morado Floreciente ¿Tú qué haces Persiguiéndome? Viene por detrás La tía ¡Hala! Ya no me persigues más Coño Que acoso Tío ¿Cómo se llegaba Al tejado ese tío? No me acuerdo A ver A ver Señor Adiós señor ¡Ay! Que me caigo Catalizador de Izalí Anda Y... ¿Por dónde es? ¿What? Me he perdido Espérate que me he perdido A ver Por aquí Por aquí estaba Lo de este señor Por aquí No ¿What? ¡Ay! ¿De dónde viene este? ¡Fuck! ¿Viene? Sí que viene Sí Pero lo hago así Y le engaño ¿Sabes? ¿Qué coño? ¿Pero por dónde era, tío? Me he perdido Me he perdido ¡Ay! Me he perdido Escúchame ¿Qué ciruelos? ¿Por aquí abajo? Creo que no Tío ¿What the fuck? Creo que nunca me había perdido Así en esta zona ¿Eh? ¡Ay! Por aquí Por aquí Creo que es Por aquí ¡Coño! Por aquí Losa de titanita Oye No está mal Por aquí voy al tejado Sí Hola No sé si me harás algo Pero Como tú eres de los que tiran tóxicos Y no me fío una mierda de ti Pues es lo que toca Chato Alma de guardiana de fuego Vale Ahora es cuando me arrepiento De no haber Conseguido revivirla Pero bueno Tenemos también a la de Anor Londo Así que no pasa nada No hay mayor Problema ¿Y tú qué me vas a dar? Alma de manus En el mismo sitio La cogí la partida anterior Que me acuerdo La cogí ahí, tío Es que la cogí ahí Uy, el randomizer este Hay cosas que fallan ¿Eh? Hostia ¿Y ahora qué? ¿Puedo subir ahí? No 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 ¡No! ¡Cabrón! 52.000 almas ¡Qué rico! Bueno Venga Pues teletransportémonos Cuidado No me digas Que van a estar Arriba del top No sé dónde van a estar Mis almas ¿Eh? Oh, oh Mira dónde están Ah, mira la seta De antes Ay, el cabrón este Mira de dónde sale Del tejado Sale del tejado El desgraciado ¿Me podré tirar aquí Sin matarme? ¡Ay! Bien Bien Bien, 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 bien Y ahora si me dejáis avanzar Por aquí Estaría de lujo Ahí, ahí Portaos bien Coño Portaos bien ¿Esto qué es? El mecanismo no se mueve Ah, esto es un atajo Pero no me acuerdo Has usado la llave sello Vale, vale Y esto ya Para abrir Ya tenemos más fácil acceso A la zona que nos interesa Ahora se abre esto Que da el valle de los dragones Y todo el agua Se va a la verga Ahí está Ahí está Mira, el valle de los dragones Que ha salido ahí Un esqueleto Dos esqueletos iguales Qué casualidad, oye Hostia, las almas, eh Y ahora sí que puedo Tirar de esta palanca Que esta palanca Es para Volver A la zona Pues casi el principio De aquí ¿Por aquí qué hay? ¿Algo para mí? Mira A ver Yelmo de caballero Tío No me dais una buena noticia, eh No me dais un asco Muy grande O una ascoa grande Divina O algo de eso Sois unos cabrones Y ya me puedo ir Porque aquí creo que ya está Como si De hecho Como si me quiero Usar una movida De estas Y esto me lleva ¿A dónde me lleva? Ah, no Estoy aquí directamente Vale, vale Perfecto Me sirve ¿Quién viene? ¿O soy yo Haciendo ruido? Seré yo Vale A ver si hay algún objeto Por aquí Aprovechando que no hay Mucho cabrón Me gustaría Pillar una de las ascoas Grandes Tío Es que me gustaría Mucho Aquí vamos a avanzar Despacito, eh Sin prisa No tenemos ninguna Vamos matando enemigos Poco a poco Y avanzando despacito Vale Creo que es por ahí Dentro de la caseta Porque no sé si por aquí Había algo No No parece que haya nada No Por aquí Con cuidadín Con mucho cuidadín Escudo y hechizo De tu puta madre Bueno Bola sombra Toma bola sombra Toma otro Recordemos que los bosses También pueden salir Enemigos normales ¿Eh? Recordemos eso Vamos para adentro Hola Vale Tenemos esqueleto Fantasma Un tío de estos asquerosos Y un esqueloide de estos Que Lo reviento cuanto antes Uno menos Ahí arriba hay un objeto Pero La cuestión es Como coño Se sube ahí Muere Ahí Me gusta Y me sirve Y dentro Hay un esqueloide Cuidado Que viene este Que se cree que no le veo ¿Eh? Hostia Le hago pupa ¿Eh? Si, 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 si Si que le hago pupa Si A tomar por culo Y ahora el esqueleto ¿Muerto? Muerto Ahí bien Avanzamos poco a poco Fíjate Tengo casi Para un alma O sea Para un alma Para un Para un nivel Tío Aquí hay un ascensor Y aquí hay otro objeto Catalizador De no se que Me Y aquí que hay Escaleras Vale 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 Ah, no le he dado la primera Joder Venga, va Muérete Muérete Cojones Esto lo rompemos No se si habrá algo por aquí No tiene pinta La verdad Voy a subir Por Por las escaleras estas A ver Coño Lo de las escaleras estas Creo que nunca lo he visto Nunca me ha dado por explorar bien esto Mira a donde voy A donde el objeto este Humanidad y hechizo No, hombre No, tío No No, por favor El El ascensor No se donde lleva Ojo Ay, por aquí puedo avanzar A ver Coño Todo esto Yo creo que no lo he explorado Nunca What the fuck Será la experiencia Que estoy ganando En Dark Souls Digo yo Y esto Y esto donde me lleva Hay un cofre Aquí What Ah, mira Si esto es Lo de Coño La zona esa La que he estado antes Toma Toma Vámonos Ascua muy grande Vámonos Si señor Vámonos Si señor Pues espera Pues espera Vámonos Chaval Que inesperado Eh Eh Como se llama Parroquia de los no muertos Es Por donde está Andre Vamos donde Andre Un segundo Mira podría subir un nivel Eh Ascua muy grande Chaval Esto Esto ahora Va a ser Ja 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 Fíjate donde he encontrado La ascua muy grande Eh Si si Para ti Para ti Modificar Soy hander Más once Chaval Soy hander Más doce Soy hander Más trece Soy hander Más catorce Y soy hander Más quince Con trescientos Veinticinco De daño Ja 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 Flipa chaval Me faltan ocho mil Para un nivel Espérate Ya que estamos Hacemos las cosas bien Oye Para que serán estas monedas Me pregunto yo Ni puta idea Alma de win Chaval Tengo todas las almas Aquí tochas Mira Artorias Manos Win Su puta madre Ahí está Debería bajar Un segundo A A donde Kelag Cinco mil Espérate Ahora bajamos Donde Kelag También Donde Kelag Juan Orlondo Me da igual Ahí creo que me sirve A ver No No me sirve ¿Qué me falta? ¿Una puta mierda De almas? Espérate Que os voy a dar Yo a probar esto Que van a flipar Ahora me parece A mi Ahora si que soy Imbatible Ya A ver ¿Quién se atreve? Bueno La babosa No es que le haga Mucho daño Seiscientos Y pico Ahora si que puedo subir Me gustaría ahora Probar contra otro boss A ver que pasa Ahí ¿Me dejas algo? No ¿Verdad? No Vámonos Vámonos Ascua muy grande Chaval Es increíble ¿Eh? Como la he conseguido Sin esperarlo Sin esperarlo Pero para nada ¿Eh? Flipas chaval Subir nivel Vamos a subirle Una de vitalidad Va Ya le subiremos fuerza Si total ahora De fuerza Vamos servidos Vamos al santuario Del enlace de fuego Al santuario Del enlace de fuego Ay Ha saltado Mierda Vale Ha saltado La movida Ha saltado La vaina Espérate Que nos teletransportamos Vamos a teletransportarnos Primero a Norlondo Un segundito Que voy a Voy a mejorar Los Estus Todavía Es que ya voy a estar Chetaísimo Estus a más Cinco Ojo Hola Refuérzame esto Gracias Ya está Me sirve Me vale con eso Teletransportate ahora Eh Hostia Claro Es que tengo que ir Espérate ¿Dónde me pillaba mejor Tío? Para ir a donde El valle de los dragones A donde André A donde André Si Es lo que mejor Me pilla Si Venimos aquí Desde aquí Hay que bajar Y luego Y luego Nos vamos Para allí Para el bosque Este Si Por aquí Por aquí Que bien Tío El asco A muy grande Que inspirado Chaval Impresionante Tío No me lo esperaba Macho Pero para nada Si no me esperaba Conseguirla En algún sitio Era ahí Que fuerte Chaval Bueno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ratilla Quiero verte La colilla Por aquí Por aquí Se va París El bicho este De aquí Me imagino Que no habrá vuelto A salir ¿No? O sea Aunque haya randomizado Enemigos y tal No creo Esperemos que no Ahora bajamos Por aquí Bajamos 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 Hasta que encontremos La cuevita Que tiene que estar Por aquí Cerca Espérate Por aquí Para arriba No creo que tiene que estar Me autopierdo ¿Eh? ¿Dónde coño está La cueva De Luis Candela What? Pues estaba por aquí Igual está por aquí ¿Eh? Sí Por aquí Aquí debajo Mírala Vale Bien 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 Señor Que bien Vale Aquí lo dejamos Y nos vamos Para allá Que yo creo que esto Nos va a pillar Más cerca Todavía Ahí Bien 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 No me lo esperaba Chaval Menudo arma A más 15 Pues el asco adivina grande También me gusta mucho Pero creo que hace más daño así Tal como la tengo ahora A ver Dónde está la puerta Cuando baje Bueno La puerta La salida Mismo sitio Sí Por si acaso Para tenerla arriba preparada Vale Aquí tenemos Un fantasmita Un bicho de estos Y esqueletos Es lo malo Dejarme cabrones Cabrones Ahora sí que voy a ir Un poco más rápido Por lo menos A la zona Donde he encontrado El este Adiós Y aquí está Uy Doña Bolasombras Ah Ella me da a mí Yo a ella no De un golpe Esto me encanta Tío No sé si he mirado bien Por ahí arriba Y el ascensor este Que había aquí Ni puta idea De lo que será ¿Qué hago? Me subo A ver A ver dónde lleva esto Espérate A ver dónde lleva Este ascensor Por curiosidad Más que nada Amigo Nada, nada Vete para abajo Vete Paso, paso Adiós Dame musgo Fuck Cabrón Que os den Por culo Matarile Por aquí hay cosas A ver Ah no Hay unos reverendos Tío ¿Qué estoy viendo allí? Ah, un fantasmita De esto Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Tampoco Nada por ahí Humanidad Estoy contento Hemos conseguido El ascua muy grande Tío Qué bien Qué bien Qué bien Hoy cenamos Con Isabel Ey Humanidad Y piromancia Qué ha sonado Ahí hay un tío Pero no tiene objetos Macho Uy Porque te he pillado Con el escudo Si no Te mueres así ¿Has visto? What the fuck Es espectacular Espectacular Ahí va Pero si mira Donde coño estoy Bueno Pues nos volvemos Venga Hola Adiós Increíble Incredible Mission Hola Muere ¿Y aquí qué hay? Ah, hay un cofre Ahí Joder ¿Este cofre Lo he cogido alguna vez? ¿O si acaso Es un mímico? Anillo de piedra De trueno Coño Ese anillo Nunca lo conseguí A ver Bueno Defensa contra el rayo ¿Qué esperaba? Es que Es que de verdad En fin Nada por ahí Allí estoy viendo un objeto Aquí va a haber cabrones Aquí va a haber unos cuantos cabrones De hecho Hola Várgame Dios Venga, hasta luego Déjale que venga Déjale que venga Si quiere Ahí, ahí Vete a rodar No quieres rodar Toma rueda Cabrón Ahora me tenéis que tener miedo Vosotros a mí ¿Eh? Me tenéis que tener miedo Vosotros a mí Cabrones Cabrones Toma, hostia Por aquí Hay un cofrecito Dámelo Hueso de regreso Uno Si dijéramos Te da cuatro o cinco Dices Bueno, venga Yo que te da uno, tío Qué puta mierda Ahí está el boss Y hay alguno que se ha muerto Toma, de una hostia Se están muriendo bosses, tío No sé los que serán Pero hay alguno que se ha muerto ¿Eh? What? What? Mírale como le gusta disparar A ver Aquí tenemos que hacer unas pruebas Hay otro que se ha muerto Se están muriendo los bosses, tío El anillo del pacto de Artoria A ver Ruedo mal Vale No hay problema Porque Nos ponemos Me cago la puta ¿Qué ha pasado? Ah, que este tío se ha tirado Que es así de listo ¿Muerto? Muertísimo Vale Nos vamos a poner La capucha de remates dorados Que está ¿Dónde? Aquí ¿Y ahora qué tal ruedo? Fatal Nos vamos a poner ¿La falda la tenía? Creo que sí, ¿no? Sí Sigo rodando mal ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno Pues nada Pues así Vamos, Pari Al lío Pari no Fari Y ahora directamente De una Para abajo Se han matado Por lo menos Dos bosses Por lo menos A ver ¿Dónde está? Cuatro reyes Pero No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie ¿Hola? ¿Hola? Ahí veo algo Mosquitaco Que es uno de los que se ha matado Yo creo ¿Hola? What What ¿Qué dices, tío? Pero ponerme No, hombre No No me digas que este es el único que hay Ven aquí Ven Ah, pues no Quedan más, eh Mosquito Uno de estos Otro mosquito Buah Tío, pero ponerme bosses No me pongáis esta mierda Ahora me siento mal Y todo Qué mosquito más duro La virgen Esto va a ser el boss El mosquito este asqueroso Ah, y hay otro por ahí De los del tóxico Pues qué quieres que te diga Vaya puta mierda, macho Yo prefería ver bosses aquí Sinceramente Tío, espérate Que me van a matar Y todo Bueno Coño Adiós Cuatro reyes No me No me ha gustado este combate No No me ha gustado, tío Voy a quitar eso de Joder Que los bosses se randomicen Con enemigos normales 180.000 almas, tío Por hacer nada Fatal, fatal No me ha gustado nada este combate No lo he visto nada justo O sea No Aunque se hubiesen matado Tres de los bosses Por ejemplo Pero que me hubiese salido uno De hecho Yo creo que lo que voy a hacer es Volver a randomizar Y voy a quitar eso Para que Ni salís perdida Y en las catacumbas No salga sí o sí algún boss Porque paso Porque, coño Me parece abusar, tío Lo voy a quitar eso, eh Lo voy a quitar O sea que Para el próximo Voy a quitar el randomizado De bosses con enemigos normales Solamente bosses con bosses Y enemigos normales Con enemigos normales Punto Algún día Igual hacemos otra vuelta Randomizando todo con todo Pero no quiero Que donde había un boss Hay un enemigo tan básico, tío Un mosquito de mierda, tío Un puto mosquito de mierda No me ha gustado No me ha gustado eso La verdad Yo esperaba haber bosses Y como he escuchado Ese pedazo de ruido Digo Algún boss ha matado Pero que va Vamos a subir Eh, que decepción, tío Me faltan 25.000 Para otro nivel Vale, de momento Voy a dejarle así la vitalidad Y la fuerza Ya le subiré un par de puntos Fuerza Y luego ya me centraré En resistencia Y en aguante De momento Estamos bien 50.000 almas, tío Es que poca broma Pero es que te hacen falta 75.000 Para subir un nivel Flipas Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Hemos llegado a la zona Donde estaría Seth el Descamado Que es el mundo este De cristal Como yo lo llamo La zona de cristal Y nos ha salido El grifo este extraño Mitad león Mitad águila Lo que cojones sea Yo a este enemigo No lo había visto Nunca en el juego O sea Este boss No lo había visto nunca No sé si será del DLC O alguna historia Pero ya digo Que a este enemigo No lo había visto Nunca en el juego Y luego ya habéis visto Que hemos ido Donde cuatro reyes Y nos han salido Un mosquito Y un enemigo de estos Que tiran tóxico Ha sido muy Pero que muy decepcionante Gente La verdad que Me esperaba ver algún boss O algún enemigo Pero que no fuera Tan sumamente básico Porque es que Me ha parecido increíble Ver allí un puñetero mosquito Y un enemigo de estos Del tóxico Con lo cual Para el próximo episodio Volveré a randomizar todo Y dejaré que bosses Randomicen solo con bosses Para evitar estas cosas Y bueno Movidas aparte Que no lo he dicho al principio Tenemos el asco A muy grande Y la 3Hander a más 15 O sea que Poca broma Poca broma Y se va a notar bastante Ya lo veréis Y aparte de esto Gente Quería deciros Que no lo he dicho al principio Que este es el penúltimo episodio De Dark Souls Randomizer En el G Plus En el próximo Ya nos lo vamos a terminar Por fin Y nada La serie va llegando a su final Poco a poco Pero seguramente En un futuro Le volvamos a dar otra vuelta Haciendo otra cosita Ya hablaremos de ello Cuando llegue el siguiente episodio Que será el final Pero por ahora Hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos Más cositas por el canal Os estoy dejando Abajo en la descripción Mi canal de Twitch Como ya sabéis Casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Viviete Chabaletes Cuguitas Chabaletes 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 Chabaletes